Hola a todos, ¿qué tal? Por fin estoy por aquí otra vez para enseñaros más tutoriales que ya sé que os he dejado un poco abandonado en ese asunto, pero bueno, aquí vuelvo a la carga. En esa ocasión, como ya habéis visto en el título, se trata de una petición de hace mil años de la canción A la luz del sol de la película Brave de Disney y os lo voy a enseñar ahora mismo, así que espero que os quedeis a verlo. Primero que nada os voy a enseñar los acordes y antes de eso mi nuevo ukele, que me he comprado en el tamaño tenor de Mahogany o Kaoba y es precioso, tamaño tenor, por lo que es como más contundente y es más grande que el anterior. Os enseño los acordes como digo, primero que nada Re mayor, que es así, ¿vale? En el segundo traste todas las cuerdas, las tres últimas cuerdas, ¿vale? Sol mayor, que es así, lo tenéis que saber, es segundo traste, primera cuerda, tercer traste, segunda cuerda, tercera cuerda, segundo traste. A sus cuatro, que es la sus cuatro, que es así, es como Re, pero quitándole un dedo, ¿vale? Las dos últimas cuerdas, en el segundo traste. La mayor, que es así, tercera cuerda, primer traste, cuarta cuerda, segundo traste. Y si menor, que también tenéis que saberlo ya a estas alturas, que es cejilla en el segundo traste y dedo en la última cuerda, cuarto traste. Perdóname si suena un poco mal, pero no tengo mucha fuerza en las manos, así que no puedo pisar bien y por eso no suena claro, ¿vale? El ritmo. He hecho dos ritmos diferentes porque esta es mi propia versión. A ver, yo a esta versión le he dado mi toque y por eso hay acordes diferentes a lo mejor que podéis encontrar en otras versiones, y ritmos diferentes de otras versiones, ¿vale? De ahí que se ha diversión. El primer ritmo que voy a enseñar es el del principio, que es así. ¿Vale? Hay que esperar que lo veáis. Incidiendo en el golpe hacia abajo primero, es abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Vale? Entonces todo eso rápido es así. ¿Vale? Así más o menos, espero que lo podáis ver. El segundo ritmo es que hay un cambio de ritmo en la canción, ¿vale? Entonces es así. ¿Vale? Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, ¿vale? Lo voy a hacer despacio para que lo podáis hacer. Y ya sin más, pues la canción con los acordes que lo voy a cantar ahora para que sigáis el ritmo, ¿vale? Comenzamos en re mayor. Destrofa. A sus cuatro, sol. A sus cuatro, si, menor. Ahora re y con su tenuele, la, a sus cuatro, sol. A sus cuatro, si. Siempre los cambios, ¿vale? A sus cuatro, si, a sus cuatro, sol, a sus cuatro, si, a sus cuatro, sol, ¿vale? Así es como yo lo he hecho para que quede como más negadito y queda como más fino, más bonito. ¿Vale? Pero si queréis, pues si no os sale el cambio con a sus cuatro, pues lo obviáis y hacéis los acuerdes normales. ¿Vale? Sigo. La mayor. Y aunque el orgullo... Si, menor. La mayor. Re mayor. Tien, no, su, sol. Y ahora aquí el cambio de ritmo que yo digo, ¿vale? Re mayor. La mayor. De arrombar. Sol. Ay, sol. Re mayor. La. Sol. Re. La. 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 Si, menor. La. Y re. Y ahora aquí comenzamos con el primer ritmo. Re mayor. Seguimos. No llegamos. A sus cuatro, sol. ¿Cuánto nos queda? A sus cuatro, si menor. Y ahora ya el puente. Ya no será. La mayor. Si, menor. La mayor otra vez. Y luego re. No más que empezar. Sol. Y otra vez el ritmo. No va a derrumbar. Sol. Sol. Re. La. Sol. Re. La. Y ahora aquí el cambio. A. Si, menor. La. Re. ¿Pero qué es más? A la luz del sol. Otra vez más. A la luz. Re. De sol. Y volvemos a cambiar. Y hacemos como la primera frase. Como una estrella es nuestro amor. Que ha sido re mayor. A sus cuatro. Sol. Espero que os haya gustado. Por favor si es así. Dad un dedito arriba. Suscribíos al canal. Para que no os falte de nada. En Facebook suelo subir más a menudo vídeos con canciones y versiones diferentes a las que hago en el canal. Así que por favor. Os pido por favor que os paséis por mi Facebook. Que os lo dejaré así por aquí por la pantalla. Y nada más que eso. Que espero que haya servido este vídeo. Sobre todo también para coger su altura. Que ya me habéis pedido muchos ejercicios y cosas para coger su altura. Y yo lo que digo siempre es que se hace practicando. Sin técnica ni nada. Sino practicando una y otra vez. Y con ganas. Nada más. Un beso enorme. Y nos vemos muy pronto. Adiós.